Muy buenos días a todos. Un saludo aquí a la neblina de Lima. Parece que el niño costero ya pasó. Ahora se viene el frío. Este es el cuarto GORE Ejecutivo. Es un sistema que yo creo que está dando buenos resultados de cooperación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Y también tenemos presencia de los jefes de las asociaciones de alcaldes representativos. Esto es todo un proceso que se ha lanzado en este gobierno, no sólo del GORE Ejecutivo, sino de las mancomunidades, que son asociaciones voluntarias de regiones que se han juntado porque desean hacerlo, no porque alguien sacó una ley o un decreto que les pide eso. Entonces, de manera natural, el Perú se está organizando y esto es muy importante. Aquí vamos a tener una reunión de día y medio que terminará en un almuerzo en Palacio mañana, al cual estaré. Y por ahora quiero presentar a nuestro nuevo, primer coordinador de la reconstrucción, el señor Pablo de la Flor. Pablo, levántate. Él hará una explicación de su plan de trabajo. Queremos ir por etapas. Hay cosas que ya se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en pistas y puentes. Hay otras que son más complicadas, como por ejemplo, el tema de adónde se reconstruyen las casas, para que no se pongan en quebradas y en zonas inundables y en zonas de huaycos. Hay un tema que queremos presentar al Congreso con bastante detalle, que es obras por tierras para encauzar mejor los ríos y hacer que se ganen tierras que hoy están llenas de piedras y de inundaciones y que podrían tener cultivos y en las zonas urbanas viviendas más seguras. Eso es lo que les quería decir. Ahora le voy a pasar al premier la batuta para que empecemos la reunión. Yo me quedo un rato y de todas maneras estaré con ustedes mañana. Muchas gracias.